Y bueno, pues una vez que hemos superado ya el tramo de la Real Sociedad, una vez que estamos ya encarados otra vez hacia las semifinales de Champions frente al Bayern de Múnich, pues igual que hice con el Manchester City, lógicamente informaros de todas aquellas eventualidades que pudieran ir sucediendo. Y es que justo hoy ha ocurrido una, por cierto, tengo que avisaros que mañana va a estar Miguel Gutiérrez conmigo, no, mañana no, perdón, el lunes estará con nosotros en lugar de Tomás, estará Miguel Gutiérrez, periodista de Man, que por cierto va a comentar los partidos para Amazon Prime, la verdad es que me ha alegrado mucho porque un buen invitado de nuestro programa tenga esa posibilidad y bueno, pues estaremos comentando la previa frente al Bayern. El asunto es que Musiala, Musiala se ha caído, se ha caído de la convocatoria frente al Bayern, lo cual quiere decir que, bueno, parece, dicen que tiene un problema en el tendón. Yo personalmente no sé hasta qué punto puede ser esto grave o no, es decir, que se pueda prolongar el tiempo o no, pero evidentemente cuando el Bayern de Múnich me parece que tenía que jugar justo hoy, si efectivamente se ha caído de la convocatoria es porque a lo mejor es un problema para dos o tres días, también puede ser que sea una opción preventiva, es decir, no quemarlo, no llegar al partido del martes, lógicamente con un jugador en riesgo, pero claro, esto ya nos tiene que llamar la atención porque Musiala, que es uno de los jugadores, en mi opinión, más destacados del Bayern, de lo mejor que tiene ahora mismo el equipo alemán, lógicamente el hecho de que pueda ser lesionado es una baja gordísima, gordísima para Tuchel, ¿vale? Y eso sí que es oficial, o sea, no ha entrado en convocatoria con el Bayern, así que, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo solventan el partido, vamos a ver qué alcance tiene esa lesión, vamos a estar pendientes, seguramente lo querrán ocultar todo lo máximo posible, pero desde luego ahora mismo la noticia es esa, ¿vale? Musiala se cae de la lista de convocados del Bayern, que el Bayern tiene que jugar, me parece, no sé si hoy o mañana, pero bueno, su partido de la Bundesliga estaba convocado, se ha caído, como digo, de la convocatoria, así que Tuchel va a tener que hacer encaje de bolillos para seguir adelante, porque entiendo que Gnabry y Sané, no sé si utilizarán Gnabry, pero desde luego no sé si estarán al 100%.